Soy Friki, y hoy nos embarcaremos en una nueva aventura, pero para ello tendremos que viajar alrededor de un mes en el pasado, así que... Hola amigos del Tutu, estamos en un R.C. que sería un Bogotá Beer Company que estamos aquí desbustando una cuanta cervecita, aquí pasándola bien antes de mañana, ese casting tan hijuemadre que vamos a tener por delante, porque nunca falta una cervecita papu, una laña no se da, ¿no? Nos acaban de echar del bar donde estábamos, pero no importa, vamos a seguir bebiendo, porque con alcoholcito se saca lo graciosito, eh... Son las 12 de la noche, ya es hoy, y como pueden notar tengo la voz hecha mierda, pero eso es normal porque hoy hable todo el día, pero eso es otro cuento Nuestra misión el día de hoy es acampar en la calle al lado de New Mundo para ser de los primeros atendidos en un casting para el reality de Colombia Río Hoy a las 7 de la mañana empiezan las audiciones y son las 12 de la noche, así que vamos a ver qué pasa en esta acampada épica en la calle Buenas noches papu Pero qué lindo es el amor, pero qué lindo es el amor Y bueno, no se ve un culo, pero llegamos Lo único que veo aquí son unas carpas las cuales creo que van a ser el epicentro de la acción Somos los primeros, qué felicidad, vamos a darle, vamos a darle ya Cuando llegué al lugar del evento estuve mirando lugares donde podía quedarme y entonces pasé por el parqueadero donde estaba el celador o el vigilante, como lo llamen Y pues me quedé hablando un rato con él y acompañándolo allí en su puesto Estamos dentro del parqueadero del New Mundo Estamos haciéndole compañía al celador Vamos a hablar así para no aburrirnos, pasar el ratico Que estoy con un sleeping, por si quiero dormir un rato Y ahí está Wai Fuchan Wai Fuchan ¿Cómo estás amor mío? Amor precioso No habla mucho vieja de puta ¿Cómo abrir una botella de cerveza tutorial 2017? 100% real No fake Un mega ya se está escuchando gas Vamos a ver el coche Su madre Vamos Descansito, descansito Abrecito, abrecito El celador nos abrió la botella Gracias papu, eres un gran Delicioso Después de unos momentos el celador me dijo que no podía seguir estando con él Porque podrían regañarlo o algo así Entonces me fui a la verga y empecé a buscar otro lugar Ahí en el mismo sitio en New Mundo Bueno chicos Faltan 10 para las 1 de la mañana Puta, enfócate Y ya estamos aquí en el sleeping Durmiendo, no se ve un culo porque está oscuro Y no sé si mi cámara grabe en lo oscuro No sé si se puedan dar cuenta pero Donde estoy se están escuchando a veces sonidos extraños Y da miedo Alguien ayúdeme Bueno chicos Estamos en un lugar más iluminado En la parte de afuera No tan afuera Estamos aquí Todavía seguimos en la parte de New Mundo Estábamos más adentro pero el celador vino Y me regañó Pero o sea fue como que ¿Qué estás haciendo aquí? Yo le dije estoy acampando Bitch please Y pues dijo No, aquí no se puede papu Así que ahora estoy aquí En esta piedra Y ahí hay alguien Qué miedo Vamos a ver si alcanzamos a dormir Un poquito sin que el celador Nos chingue la madre Hay alguien aquí rondando por estos lares Que está ahí Por ahí Lo vi caminar dentro O sea, está ahí unos pasos de mí Tengo aquí la cerveza Por si acaso Me lo tengo que putear Llego ahí ¡Ay, hija puta! Tenemos para comer estas galletas De soda De sal Como le dicen En algunas partes No Y pues Las tendré como snacks Para comer En la noche Porque siempre hace hambre En la noche Estar alerta porque El choquete ahorita Ay, miren El cabrón Está acostado también Sigue ahí Y el otro Que se vino acá Estuvo caminando por allá Por esta parte Donde estaba poniendo con la galleta Y no sé O sea Yo ahorita Estoy que duermo Pero Siempre se siente Un ambiente de hostilidad Así que hay que estar pendientes Ya que estamos sin sueño Por ahora Y pues no podemos dormir Voy a trabajar un poquito Anotando en mi lista De planes sensuales Para así poder tener un mejor desempeño En mi audición Eh Posiblemente estoy de suerte Porque acabo de encontrar un adaptador Para conectar la cámara Para cargarla Así que no sé Si esto cargue o si cargue Pero Vamos a ver si funciona A ver De puta madre funciona Voy a tener batería Y nos volvemos a trastear A otro lugar Con un papu que está allí Que Estoy de buenas Es de vigilancia Del evento Así que Podré hablar con alguien La noche de hoy Eh Hola papu ¿Cómo estás? Bueno Por lo menos Ahora me podría sentir Un poco más seguro Con el papu Y Eso significa Que podré dormir Por lo menos Unas cuantas horas Para mañana Amanecer bien Happy Y hacerle con toda Papus Pues voy a tratar de dormir Un rato Para descansar Con poner fuerzas Y nos vemos un rato Y nos vemos un rato Bueno A San Paz Joder Chicos Creo que fue mala idea Tomar cerveza Y dormir Vamos a presentarnos Con un resaco Eh Los caguí Jueputas Más cerveza Buenos días muchachos Ya es de día Dormí rico Y no puedo creer Que sigo con la voz Vuelta a mierda Y miren toda la gente Que hay aquí El curado No el curado Excepto ellos Saluden papus ¿Cómo estás? Te voy a estar Porque el es todo Mira Bien ¿Qué es lo que hacen ustedes? Pues aparte de pelotanos No mentira Estoy aquí tomando un poquito de miel Para mejorar la voz Mi papá siempre dice Con un poquito de miel Siempre tienes la voz Al parecer está llegando más gente Esa misma mañana Cuando estaba todo hecho mierda Porque en verdad La noche fue un poco Pejada Me llamó mi mamá Como un súper arcángel Sensual Por eso es que sigo viviendo En su sótano Porque la quiero mucho No saben lo mucho Que amo a mi madre De verdad Puta madre Miren Un camión Un camión de RCN RCN A todas sus amigas Mami Gracias por traerme el desayunito De nada Eres muy guapa Te quiero mucho Comen, comen, comen Ahí está en la cocina ¿Cómo, cómo? Miren Esta belleza Es un desayuno elegante Como el pegante Y la cinta aislante Hola señores de la restaurant ¿Cómo están? Buenos días ¿Cómo está? ¿Cómo es usted? Bien ¿Listos para una tarde de acción? Es ¿Están seguros? Sí Ay pues que rico Me vale ya Al parecer quedarme aquí No fue tan eficiente Como pensaba Porque yo creía Que iba a haber hasta ahora Una fila de mil personas Pero carajo Nomás hay como diez Pero diez personas Hola chicas 3D Hola chicas Ustedes son hermosas ¿Qué? Pero no tanto Como mi waifu ¿Eres bros? No señor Soy tres Tres veces Herma Melander ¿Te gusta el anime? Sí ¿Cuál te gusta? Eh Muchas cosas Me hizo reírse Entonces tendré éxito Oh por Dios Pero que gana más bonito Hola guapo Hola Tengo algo muy importante Que decirte ¿Cuál es tu género favorito? De porno De porno Aunque yo ya había participado antes En cosas así Ese día No sé por qué estaba tan Jodidamente nervioso O sea Estaba tan nervioso Que cada rato Iba a cagar al baño Era como que Ah coño Tengo que ir a cagar Estoy en la fila Voy a cagar Estoy en la fila Voy a cagar Bueno muchachos Ya ha recagado Y pues Vamos a empezar A hacer la fila Ya que ya empezaron A atender Entre comillas Señores policías Sigan haciendo un buen trabajo Los quiero mucho Guapas La Enterprise La Gatoprice La Gatoprice Haz como un gatito Así Miao Miao Más fuerte No me convences Miao Así me gusta Miao El pueblo mío De hoyo Las mujeres Eran tan flacas Tan flacas Parecía una tabla No Cuando las ponían En cuatro Queaban Una mesa Y estaba La mujer De allá No De pronto llega Otra ilusión Voy a aprovechar Sin poner En mi corazón Mano Mano Hay que pegarlo Hay que pegarlo Vea El sticker Hay que pegarlo Escribirnos y me tocó El número 4517 El número que se lo mete Escribirse Estamos con Escribirse Seco el puta Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Quieres mandar Esta clima De puta De mucho balas Hay que un salu Bainero Se lo cono De cu puta Con mucho cariño Y dos ¡Veas! 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 Hemos tenido Unos inconvenientes Con la llegada De los retos Pero bueno Quiero que me tengan Paciencia por favor Y me colaboren Primero con la fila Es elegante y sano No tenga duda Que ese es Humor bien colombiano Hacemos humor bonito Esto es Yomar Jorge Peña Vamos por todo el país Haciendo trova frioqueña El buen humor es de belleza A ese se le pone sello O si no mirenme a mí Ay cómo es que estoy de bello Les decimos muchas gracias Esto es gratificante Con el gringo y con Jorquito Y trova sonificante Amigos estamos aquí en la fila Y nos van a entrevistar Para hacer como una especie de introducción de personaje Papo Eres un papo muy rico Dime algo bien sabroso Sabroso no si es cochino Pero lo sabes Pero eso Eso es ser cochino Claro que no es cochino Si es cochino No sea sajo ¿Cuál es tu fetiche favorito? Ninguno No sea sajo Eso no le interesa Anita ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos en Colombia Ríe En la convocatoria en Bucaramanga Eso es muy sensual ¿Y por qué hablas mexicano? Te gusta el anime No soy mexicana Es que cuando yo era pequeño Me la pasaba viendo televisión Y a mí la televisión me crió O sea yo no hablo siempre No hablo siempre Pero prefiero ya como Ok Ok Es que muchos crecimos con esas novelas mexicanas Nos quedó un poco el atento en dentro ¿Sol? Sí Saludito Por su nombre favorito De acuerdo Un saludito para los PIRG ¡Saludito! ¡Besos! ¡Besos! Ya vamos a entrar a audicionar ¿Cómo te sientes? Eh... Usted tiene que grabarlo a él ¿Tú? ¡Besísimo! ¿Cómo te sientes tú? Viene aquí con la plena energía Acá los Bucaramanga Los... 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 Los trovadores se fueron Nos dejaron votados Ahora nos toca a nosotros hacer su trabajo ¡Eh! Vamos a registrar, ¿no? Hola, guapetón ¿Qué tal? Regálame tu... Papu Tu gorra es muy sensual Es de King King De King King Quedamos acá al Patricio ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás con nervios? ¡Oh, Paquito! ¡Vamos! ¿A vos? Nice, nice ¿Te sientes preparado? Sí, pero no... Sí, pero no... Sí, pero no... Hice un stand-up comedy Sobre las cosas típicas del internet Y terminé mi acto Y la chica me dijo lo siguiente Mira... Tu show fue muy bueno Me reí bastante Estuvo genial Y tu presentación me gusta mucho Pero... Eres youtuber Y yo como que... ¿Qué? ¿Y eso qué tiene que ver? Ella me dijo... Nosotros no buscamos en este reality youtubers Y por eso es que... No te veo en este formato Así que... Te informo que no pasaste Y yo... Ok... Bueno... Será para la otra... ¡Hija de put! Simplemente dije... Gracias... Para otra será... Yo soy de esas personas que sabe que cuando algo no es para uno, no es para uno Pero no podía... Evitar sentir un poco de pena... Por el racismo... Clasismo... Que me metieron ese día... Ya que... Algo que... Me di cuenta ese día... Es que... Los medios... En especial la televisión... Tiene como... Tiene la imagen de los youtubers como estúpidos... Que no hacen nada más... Que rascarse la panza y mariquear todo el día... Y que son gente sin talento... Como yo... Pero ese no es el caso... O sea... Me dio una patada ese comentario en los huevos... Que fue casi como si te dijeran... Bueno... Eres perfecto... Tienes las características para este trabajo... Pero... Eres negro... No pude haber pasado... Pero... Me divertí ese día... Llegará otra oportunidad... Y... Más aventuras por delante... Jeje... El día de hoy... 9 de enero... Se estrenará Colombia Ríe... Y he visto algunos trailers... Y aparezco... En unas que otras ocasiones... Y los invitado... A que se vean el estreno... Y me vean huevonear... Allí en las audiciones... Llego a salir... Ja ja... Si llegaste hasta este punto del vídeo... Es que te gustó... Así que... Dame pinche like carajo... Si quieres estar pendiente de más vídeos... Como este... Te invito a que te suscribas... A mi pinche canal... Compártelo... Y todas esas cosas de hoy... Que me gusta mucho... Ja ja... Si... Nos vemos en la próxima... Papus... Hasta otra... Sayonara... AHA!